Cruzando, el escuarde de todo quebranto, en el mundo donde en plena sea, que el lugar que forma se comienza, con la unión de estos dos corazones, gocen siempre de mil bendiciones, al amparo de Dios desayén, del Señor con su dulce presencia, cariñosas estas bondas presientan, y con dos capos sientan debiendan, a los que encuentran un mundo, los recuerda que todo en el mundo, el eterno que todos terminan, y por cuanto con gracia debiendan, cifras deben de chang en Dios, que los dos al altar se aproximan, a jurarse su fe mutuamente, busquen siempre en Dios en la fuente, en el mundo donde en dicha inmortal, ese acaso donde duele es tristeza, se empañan sus sentas un día, en Jesús hallarán dulce guía, que los dos al altar se aproximan, a jurarse su fe mutuamente, que los dos al altar se aproximan, a jurarse su fe mutuamente, que los dos alincenres, el secreto de Dios son los sinless buenos, y por cuanto con gracia debiendan, en Jesús hay nerviosos veremos, que los dos alentarán dulce guía, que los dos al cursoounidenses, que los dos al thats person которая discerniría, El viejo, el viejo, el viejo. El viejo, el viejo, el viejo. El viejo, el viejo. El viejo, el viejo, el viejo. El viejo, el viejo. Siempre, hermanos, publicáconos, hermanos, 15 días, 14 días, hermanos, más ni edicto, publicáconos. Gracias, señor Padre Santo. Gracias, señor Padre. Gracias, señor Padre. Amén. 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 con su creador y la familia es el ferme fundamento de toda la sociedad humana. Por lo tanto, no debe ser contraído por ninguno sin previa consideración, sino con confusión, reverencia y sabiduría en el temor de Dios. Hermanos, toco y presentes, invitados, heraico, ca hermano Rolando, y la hermana Rosa, paikona presentes Taricón, caika Saracóega, maijina, honorable, guadexponita, señorinche, jesucristo, maikaxpachacha, ganande, galeliape, jabaxiarga, maijina, guadexasjanta, pai, atuncharga, y hermanos, que no llanta, que saracóega, que saracóega, que sa unión, juzga, caosaco, y maijina, chari, cristo, eglésia, vanga, juzga, puni, ajina, maijina, maijina, aica, arrako, amén, xeraico, tu coi, jabarinche, respitanche, suma, jayon, puni, anconax, ca saracuna, paja, churapunkiche, ya, manas, y manas, y manas, y mankancho, guajua, caosana, ya, dios, tamangichkos, ya, quisiera exhortar a los presentes que si hay alguna persona que sepa un motivo de causa mayor, por el cual este hombre, esta mujer, no debe ser unido en matrimonio, que lo declare ahora, o de lo contrario, que calle para siempre, amén. Hermanos, hermanos presentes, familiares, que hermano de Orlando Manta, que amancho, os reclama, o algo antecedente, de marimach, o libricho, familiares, libricho, que joven, y ya, una yata, hermana Rosa Manta, camancho, asmite, chidente, algo, reclama, o algo, camancho, o libricho, amén, ya, 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 hermano, Orlando Manta Rosa, para la edición chicancona, ya, ya, os exhorto a vosotros, vos, a recordar que solamente el amor y la fidelidad de sí propio, el ave en Dios, os se ven tan, como fundamento de un hogar dichoso y perdurable, si los solemnes votos que estáis a punto de hacer, si mantienen, integros, y si con perseverancia buscáis hacer la voluntad de vuestro Padre celestial, vuestras vidas serán colmadas de gozo y el hogar, y ahora, donde ahí tendrá paz doradera, pues no hay lazos humanos más tiernos, ni votos más sagrados, que los que en este momento, así es, mando, 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 cáita, y a riqueita, un áge, checa, conan, casa, la cueva, costa, costa, sanapa, uglia, canapa, y, y me inatacho, institución, pitean, presidente, vicepresidente, presidente, El presidente Manachay Pichayra, vicepresidente de Yachandokimamanta. El presidente de Gualecta Panacón Cochayra, empresario Sumasta Huíñan. La humana. El presidente de Guaecta Panacón. En ese que era la humanidad, el presidente de Gualecta Panacón Cochayra, a la humanidad de Gualecta Panacón Cochayra, y después de que la gente es muy bien para el hermano igualmente una con la y una crítica y una con que llegan ya y el cimiento y como y que hay vacío y las churrascas que pueden decir, en la cocina se muestran sin precios, en la cocina y las espacias en la cocina del grado. Si se huyó como una vacía, tienen que cuidar y hacerse bien. Bien, cuando vi a los niños hay un buen día. Cuando vi a los niños, vi a los niños y vi a los niños. No, no, no. No, 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 no. Ni a mi casa. No, no, no. No, 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 no. Ni a mi ni a mi ni. Ni a mi ni a mi. para hablar con la historia en causa de mi vida, y más con la paz, y más con la paz, y más con la paz. ¿Ya? Ni conozco ni más con la paz, sino más con la paz. ¿Ya yo? ¿Casaracoiga, charaigo, y si hay songo manta, o songo manto coiga? Amén. ¿Ya? Hermano Rolando, ¿Estás por esa idea? Ya. Hermano Rolando, Habiendo tomado ante la ley esta mujer por tu legítima esposa, ¿Quieres vivir unida a ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Ya? La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en tiempos de salud y enfermedad. Ahora sí, pobre o rico, y renunciando a todas las demás, te conservarás para ella sola mientras los dos vivirías. No, 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 no. Ya, han, hapegán que, le, pach, nabagén, pach, Nayatakonan toquei kausainikipi, monako naikipa, consula naikipa, uda naikipa, kuida naikipa. Enayatxanukaspa, ongosta kaspa, japa kaspa, bubrikas, huapunata, renuncia. Comprometikusia, kustamientas, ikerigis kausainikipa. Ya, ya, hermana, hermana, sosa, kamañata, ya, tapuisei, hermana rosa. Habiendo tomado ante la ley este hombre por tu legítimo esposo, ¿quieres vivir unido a él conforme a la ordenanza de Dios y el santo estado del matrimonio? Ya. Le amarás, le consularás, le honrarás y le cuidarás en tiempos de salud y enfermedad, ahora sea pobre o rico, renunciando a todas las demás. Te conservarás para él solo mientras los dos vivirías. Ya. Hermana, monako naikipa, consula naikipa, ya. Comprometikusia, kustamientas, ikerigis kausainikipa. Ya. Amakon kustamientas, kustamientas, ikerigis kausainikipa. Ya. Amakon kustamientas, 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 ikerigis kausainikipa. Ya. Ya. Ya, pa lankipunang. Ya, hermano Rolando. Ya. 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 Y yo, Rolando. Yo, Rolando. Te recibo a ti. Te recibo a ti. Rosa. Por mi legítima esposa. Por mi legítima esposa. Para tenerte. Para tenerte. Y conservarte. Y conservarte. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Sea que mejore. Sea que mejore. O empeore. O que empeore. O que empeore. Tu suerte. Sea mas rico. Sea mas rico. Sea mas rico. O mas pobre. O mas pobre. En tiempo de enfermedad. En tiempo de enfermedad. O de salud. O de salud. Para amarte. Para amarte. Y consolarte. Y consolarte. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte. Nos separe. Nos separe. Conforme. a la santa ordenanza de Dios y como prueba de ello te empeño mi palabra de fe Amén Hermana Rosa ya, no importa yo Rosa te recibo a ti hablando por mi legítima esposa para tenerte y conservarte desde hoy en adelante sea que mejore o empeore tu suerte sea más rico o más pobre en tiempo de enfermedad o de salud para amarte y para consolarte hasta que la muerte nos separe conforme a la santa ordenanza de Dios como prueba de ello te empeño mi palabra de fe Amén anillo anillo hermanos el anillo el anillo de Buda el símbolo exterior y visible de un vínculo interior y visible que une a dos corazones fiel es en perpetuo amor y la llata el anillo el símbolo hermanos es que hay son gota son goma tu coche Amén que el ayco que el anillo de Buda prenda costanta mi pie a ti man yo amén ya lo tenemos que te va hermano Rolando yo Rolando yo Rolando emprenda emprenda el testimonio de las promesas de las promesas que nos hemos hecho que nos hemos hecho de esposo de esposo con este anillo con este anillo en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo del Hijo del Espíritu Santo del Espíritu Santo Amén Amén y acá te van quien manda Rosa yo Rosa yo emprenda el testimonio de las promesas que nos hemos hecho de esposo con este anillo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén por cuanto el hermano Rolando y hermana Rosa conscientes en su santo matrimonio y lo han declarado delante de Dios y de estos testigos y a este bien andado y empeñado reciprocamente su palabra de honor y lo han confirmado también por la unión de las manos y dando y aceptando un anillo yo como ministro de Dios y según la autoridad que él ha dado a su iglesia os declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Señor Señor bendito Dios tu bendices a la pareja Padre han cumplido tu mandamiento Dios mío bendito seas Padre yo sé que hay una fiesta en los cielos Padre cuando un pecador se arrepiente y hace tu palabra Dios mío Gracias, Padre. 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 Amén. Amén 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas tardes, hermanitas. Hermanitas. Yo me voy a presentar una hora de felicidad. Yo me llamo de Necho Cabrita. Entonces, hermanos, ayer el hermano, yo sé como su consejero, el hermano Rolando, el registro si bien lo dijo, me vas a entregar. Delante del público, me dijo, entonces estamos cumpliendo, aquí está su certificado de matrimonio, su libreta familiar y su certificado. Entonces, levanta su público, su empleo. Ahora, nosotros vamos a ir un ratito a pasear por ahí, si tienen una horita a ustedes, hermanos y hermanas, los pasados, le invitamos a su domicilio que está armando la cartita, hermanos, pues luego con todo cariño, hermanos, pasaremos juntos. Hermanos, les agradezco. Todos siempre estaremos hermanitos. Uno por otro no van a ser hermanos. Gracias, hermanitos. Gracias. 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 Invitación. Gracias. 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 Oremos. buenas hermanos gracias dios padre bendito amado señor jesús que la tupe siempre comía camuico que los nicky señor de esta talla en la manta que los nicky que hoy que rolando lópez en ayata huawei que rosa y llanes señor de esta talla tercán cujunt hay tal que hay cama chiquita te manda tu hijita señor bendito dios pero que la tupe también dice dios mío padre amado señor jesús en alianza tu que infamiliante tu que parientes tu que vecinos señor dios mío a tercán cuja muerta que hay matrimonio mandato junto al ninguno señor padre bendito para una tab siempre rico y bendice dios tarde bendito amado señor gracias ni que tatai señor jesús ajena manta que hay momento tatai señor que vos ni quitos mantos cama bendice tatai tal vez más que es canco visitante señor dios tatai familiares y familiares parientes señor para que una tab siempre huawei chai cuida y chai santo espíritu y que vamos somos ningún matuca y padre bendito amado señor gracias dios tatai padre bendita que la manta que hay momento tatai bendice y hermano y otra vez a tomar nerape señor dios tatai y nadie a través de los niquillos amuncus como misioneros y natas distrito hermanos ney con ancianos está igualmente para una tab siempre rico y bendice para que hay notas a tomar nerapecán cuerdas tu agachas posee ya que tú que por y ninguno tú que estás que ningún señor bendito dios ajena tan es papá ni maxi ni que me encomenda camuico y nadie a tacto que yo así que tatai maitos ugarni mantras que es para casa algo tratar de campo monaco y ni kim y en el señor dios tatai padre bendito gracias ni que amado gracias señor bendito jesús gracias señor amén amén ahora sí es matrimonio ove no ove no ove no ove no ove no Es la prima niña, hoy en este ano de corazón, que Dios le guarde, que Dios le llenga, con a la venda tu bendición, amén. Amén, amén. 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 Amén.